Es el nuevo novio de Sol Pérez, el empresario y productor teatral Guillermo Marín, recién separado de Valeria Archimó. En un día picante, porque aparecen estas declaraciones, aparecen estos rumores, también se expresó Valeria, dijo hasta tal día de junio, creo que es 16, dijo la fecha exacta, ahora la vamos a chequear, estábamos en pareja con Guillermo. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, Guillermo Marín rompe el silencio en confrontados, gracias por venir. No, al contrario. Primero aclaremos la cuestión Sol Pérez, si te parece. La cuestión Sol Pérez es muy fácil. Yo Sol Pérez, hoy dije que era como una hermana, cosa que le molestó a Valeria. Es una chica a la cual la conozco de hace muchos años, porque el tío de ella, Juan Vasque conmigo, no tengo nada, ni voy a tener nunca nada con Sol Pérez. La voy a adorar toda la vida, va a trabajar siempre conmigo que pueda y no tengo nada que esconder. O sea, hace algún rumor que no sé de dónde salió, más que eso no me puedo acercar. O sea, no te vamos a ver en seis meses blanqueando a Sol Pérez. ¿Estás loco? No. Mira, hay algo en la vida que es el tiempo. Uno quiere la ansiedad, quiere demostrar. Yo la verdad que no estoy para demostrar nada, estoy para que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Además, yo por una cuestión ética, ni Sol Pérez, ni Josefina, ni lo que sea, yo no estaría saliendo con alguien a los dos meses de haberme ido de mi casa, porque me parece que hablaría muy mal de mí, después de una relación de ocho años y con una hija de cuatro años. Por lo cual... Bueno, pero que no blanquee no significa que no exista algo y que se sepa más adelante. No, no existe nada, seguramente. A ver, es probable que Valeria se enamore y bienvenido que se enamore. Y yo no sé qué puede pasar con mi vida de acá a dos, tres, seis, siete meses, no tengo ni idea. Bueno, les puede pasar a los dos. Pero ¿por qué Valeria se enoja cuando te escucha decir que Sol Pérez es como una mamá? Y yo estaría igual, porque Sol Pérez trabaja conmigo hace dos años, entonces si yo estoy con Sol Pérez podría estar hace un año y le habría hecho cornuda, cosa que no... A ver, quien estuvo en la obra de teatro mío sabe que Sol Pérez conmigo no tiene nada que ver. Yo para darte una idea, la firma del contrato hace 15 días la hice en la esquina de América, o sea, me escondería. La abrazo, le doy un beso, la adoro. Es una chica a la cual, si vos me decís cuál fue por ahí el error mío, error para algunos. Yo soy de... en las obras de teatro soy de tener una conducta fuerte, tampoco soy un gritón, ¿no? Y tal vez le concedí más cosas porque me parecía que ameritaba, trabaja mucho, a mí realmente me rinde, no sé, conmigo es muy buena mina y... Cuando decís que le concediste, como las veces que ella no podía ir... No, 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 venía siempre, por ahí, qué sé yo, me llamaba un día que llegaba tarde y yo lo concedía, o sea... En otra oportunidad o con otra persona te hubieras enojado. No, no, depende, o sea, me enojo por ahí cuando un bailarín llega tarde y demás porque me parece que están ahí solamente para eso, porque no tienen otro trabajo, pero el caso de Sol que trabaja mucho fue eso. ¿Y eso a Valeria ya le molestaba? Yo de Valeria lo único que puedo decir es que es una mujer extraordinaria, una madre ejemplar, jamás se hablaría nada, si le molestaba o no, que te lo diga ella. No tengo más que palabras de loje para ver. Pero porque ella dijo como que la relación se cortó muy abruptamente, como que hasta tal día estaban juntos y de repente fue una sorpresa para ella la separación. Eso es una percepción de cada uno, yo creo que las relaciones si se cortan un día es porque ya vino un tiempo mal, esto es lo que yo creo. Tal vez alguien niega o trata de negarlo y otro no. ¿Pero no se enteró ella que estaban mal? Me imagino que sí. Nosotros hacía, no quiero ni siquiera decir malas fechas porque después me hace decirlas de nuevo, pero 20 días hacía que dormíamos en habitaciones separadas y la nena veía que yo me iba por una habitación, ella para otra y me parece que no era sano para ninguno de los dos. Tal vez lo interpretó como una crisis, no sé, no voy a poner palabras. Crisis tuvimos muchas, lo que pasa es que yo no hablo de, nunca hablo de mi vida privada, o sea que te estoy haciendo, te soy honesto, lo hice porque me comprometí, no me gusta quedar mal. ¿Ella te lo pidió? No, 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 no. ¿Valeria no te pidió que sea? No, seguramente, ahora cuando me vaya me va a decir algo, me va a decir, no bueno. ¿Se enoja mucho con vos? No, más o menos, pero es cuestión lógica de cuando uno recién se separa está en tiempos álgidos. Antes de ampliar lo que tiene que ver con la relación que terminó, por cierto, fueron muy felices con ella, tuvieron a su hija, vamos a ver la nota con Sol Pérez, de lo que empezamos a hablar del comienzo. Está indignada, furiosa, a ver. Sol, Mariano Caprarola, ¿te habría vinculado con Guillermo Marín? Sí, una vergüenza, la verdad que me pida disculpas, eso respondo, que me está metiendo a mí en una familia, la verdad que yo trabajé con Valeria Archimó, trabajaría un millón de veces, Guillermo Marín es mi productor y hace algo muy machista que es creer que una persona tiene laburo por acostarse con su productor. Nada, me parece tristísimo, pero bueno, de quién viene no me sorprende para nada, parece tristísimo, pero bueno, de quién viene no me sorprende para nada. No entiendo en qué se basa para decir que yo salgo con mi productor, en que me haya llamado para trabajar de nuevo, ¿no te parece machista eso? O sea, ¿en qué se basa? ¿Me está metiendo a mí en una familia? ¿No está bueno? ¿No me parece que corresponda? Si él tiene la necesidad de acostarse con productores para tener trabajo, la verdad no es la forma en la que yo me manejo, ni me voy a manejar. Si él tiene la necesidad de acostarse con productores para tener trabajo, la verdad no es la forma en la que yo me manejo, ni me voy a manejar. No me acosté jamás con ningún productor, ni lo voy a hacer. A mí no se me caen los anillos por no tener trabajo y laburar de otra cosa. Y obviamente que quiero, adoro a Guillermo Marín, tengo la mejor relación con Valeria Archimó y quiero mucho a Ambarita, porque compartí casi un año y medio con ellos de teatro y no me parece estar metida en esto. Indignada Sol Pérez, está furiosa. No, yo la entiendo, yo no sé si tiene novio, no tengo ni idea. Ahora supuestamente no. Yo en lugar de ella estaría igual, o sea, yo no estoy, no, a mí me llamó Mariano, la verdad que me llamó. Mariano, el chico que dijo lo de la... Sí, sí. Me llamó, entonces me dijo tomar un café, le dije, mirá, cuál es el café, era dos días antes, me tendrías que haber preguntado. Después de haber tirado la bomba. Claro, le digo, pues yo no tengo problema, vos podés decir lo que quieras, o sea, yo estoy tranquilo conmigo. Hoy me volví a llamar, dice que la vio a Valeria, no sé, un poco desbordada, porque la llamó Valeria. Le dije, no la llames a Valeria, porque va a parecer que yo te dije que la llames. O sea, ya está, así hiciste esto, ya está, marcatela. Perdón, pero él no te dijo de dónde sacó esto para decirlo. No, él dice de una fuente. Sí, las fuentes son muy amplias. Entonces Valeria me habló que la fuente ya la sabe. Entonces hoy cuando hablé le dije, mirá, decime la fuente, yo no te voy a mandar enfrente, nada. O sea, la misma fuente la llamó Valeria para decirle, che, a Mariano. No, 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 él le dijo a Valeria, a ver, a Valeria le dijo que él tenía una fuente, cuál era la fuente. Entonces a mí le dije, mirá, decime la fuente que yo no tengo por qué hablar, solamente para saber dónde está el enemigo. Claro, y alguien de la revista seguro. Pero por eso, entonces me dijo nada. No te va, no te va. Y se terminó. Pero Valeria está furiosa con Sol Pérez, hasta lo que yo tengo entendido, está muy celosa de ella. Pero Valeria tendría que estar furiosa conmigo, porque en definitiva el que acá se hiciera algo y está rompiendo con algunos códigos de ética soy yo, no es Sol Pérez. Por lo cual si Valeria conmigo está furiosa, tiene todo el derecho a estarlo. O con los dos capaz, porque con vos un poquito también. A ver, pero en definitiva quien toma una iniciativa en este caso hubiera sido yo. Y como yo estoy tranquilo y el tiempo, digo, a ver, yo siempre digo, el tiempo, en su momento dijeron cosas mías de Messi, yo dije, el tiempo pone todo en su lugar. Y bueno, el tiempo puso todo en su lugar, nada más que nunca lo desmintieron. Esto es algo parecido, o sea, esto es más chico todavía, porque va a estar trabajando conmigo en una obra Sol, en otra va a estar trabajando Valeria, yo hago cuatro obras de teatro, así que la verdad que no... ¿No van a laburar juntas a futuro? No, no, no. Imposible aparte. No, no sé si imposible. Si a mí me daba para que trabajen juntos, tendrían que ser profesional para que trabajen. Pero Valeria va a estar en un musical y Sol va a estar en una comedia. En la comedia de Carmen. En la comedia de Carmen y Valeria va a estar en un musical en el Broadway. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Vos fuiste pareja de Daniela Cardone? En su momento sí. No hay nada con Daniela. Muchos años. Está jodiendo. Yo no sé. Porque hay una fuente, tenemos un rato más para que se vayan ocurriendo otras cosas. A ver, azul de México. No, bueno, perdón. Hay una fuente que dice... Hay otra fuente. No, no, pero esto es sincero, Guille. Hay una fuente que dice que vos como que volverías a reconquistar a Daniela. ¿Vos me hablás sincero? No, yo no. A la fuente. Y a los gatos también. A los muertos. Por ahí me embalsamaba. Por ahí quiero salir embalsamado y la reconquisto. No, no, no. Yo te voy a decir algo. Jamás en mi vida, jamás en mi vida, y la voy a incluir ahora a Valeria, volví a tocar una ex. Jamás. Ah, es letal igual lo que estás diciendo. O sea, con eso decís que tampoco está la posibilidad de volver con Valeria. Hoy no. Es infinitivo. Porque yo no quiero crear falsas expectativas. O sea, la verdad que yo decir, mirá, estoy ahí con Valeria, que esto, que el otro, me parece que ambos nos tenemos que mentalizar en un futuro, al menos mío, no cercano. Yo estoy preparado para que ella esté con otro. Nos tenemos que mentalizar a que la vida continúa. Y yo voy a ser un ex lo mejor posible, le hago obras de teatro, a ver, no voy a decir todo lo que le doy porque me parece que es demagogea. La voy a tratar como una reina, o sea, como traté a la primera mujer de mis dos hijos. Porque aparte se lo merece. ¿Pero la separación fue de mutuo acuerdo o un día agarraste las cosas y dijiste... Para mí fue de mutuo acuerdo. O sea, los dos hablamos y dijimos, estábamos muy mal, no nos divertimos, el trabajo se mezcló. Ahora, algunas cosas me están sorprendiendo porque la verdad que no... Ella está muy angustiada. Que ella diga, no sé, no tengo ni idea. Que ella diga, que ella diga hoy... ¿Vos no tenés diálogo, perdón, compadre? ¿Cómo? ¿No tenés diálogo porque...? Sí, yo recién vengo de la oficina, está Anita Martínez, Valeria, que van a estar en la obra. Yo el diablo... ¿Y cómo te la cruzaste? ¿Qué tal, qué tal, señor jefe? No, si me dice señor jefe, me río. Pero digo, ¿cómo es el trato después? No, sí, sí, nos damos un beso. En cualquier momento nos pegamos cabezazo porque ya cada vez más lejos, entonces ya pega cabeza contra la cabeza. Pero va a pasar. ¿Pero qué es lo que decís que te sorprende? Esto que hoy dijo, ¿qué? No, me sorprende que diga... A ver, Valeria... Porque por ahí estuvo ocho años con una persona que la desconoció, que puede pasar. O sea, yo puedo estar ocho años con Valeria y después creer un montón de cosas de ella que no me pasan. O sea, ella estuvo con alguien que no crees como que soy lo que yo soy yo y dijo en un momento que le daba risa que yo decía que era como una hermana a Sol Pérez. Pero bueno, o sea, tiene todo el derecho a hablarlo. Sí, a vos se te nota como una tranquilidad y como que ya soltaste y a Valeria me parece que... No, yo estoy tranquilo con mis actos, no sé. O sea, yo me parece que lo más... Tampoco descartó esto cuando se ve que le contaron esto, no es que dijo, no, él no pudo haber hecho una cosa así. Se ve que también le está enroscada con eso. Pero está muy bien, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, yo no puedo en un día hacer un veredicto para que ella crea. Yo creo que el tiempo va a dar y va a poner las cosas en su lugar. Lo que pasa es que también como tu relación con Valeria empezó también como productor de teatro y como la vedette del espectáculo. No, no, estás equivocada. No, no, a mí me presentaron a Valeria y ella estaba haciendo la revista de Buenos Aires. ¿Y vos no eras el productor? No. Ah, perdón, perdón. Yo fui a ver la revista de Buenos Aires, empezamos a salir y después la persona que tenía la revista de Buenos Aires me dijo si no quería hacer la revista de Buenos Aires en Mar del Plata. Y ahí ya pasó a ser una persona de la producción. Guillermo, te he notado, te estoy observando y te noto como un tipo muy estructurado y como muy firme en lo que cuenta, en lo que dice. Pero hay una frase que dice que uno nunca puede escupir para arriba porque la saliva le puede caer en la misma cara. Totalmente. ¿Tú descartas a Sol Pérez 100% para tu, en un futuro? Te invito a en 25 años a hablar juntos. Si estamos los dos vivos, en 25 años hablamos. ¿25 años? Sí, no tengo ningún problema. Yo con Sol Pérez, a ver si me entendés. Pero es una mujer, es bella. Es linda, y tú estás soltera, y ya estás soltera. No, ¿cómo no me voy a cerrar? A ver, no es, a ver, jamás estaría... No es el estilo de mujer que te gusta. No, no dije ni que sea el estilo. Hay relaciones que se forman desde un lugar. Sí. ¿Correcto? Se transforman a veces. No, mira. Lo que pasa es que Valera dijo... Valera, esta mañana... No soy un chico de 17 años que el corazón se me explota y de repente la veo y digo, uh, al final era el amor de mi vida. No, yo soy grande, no, no, soy pensante. No, pero Valera, la frase de esta mañana cuando tenía que ver con esto de es una hermana menor, Sol Pérez para vos, o sería como una hermana... La frase de Valera Archimondo, tu ex mujer, dijo, me estás cargando. ¿Por qué preguntas que me estás cargando? Puede ser, porque puede ser que ella piense que yo... Ella está convencida seguramente que yo salí, o no. Entonces es muy difícil. A ver, yo tendría que decir que es una amiga, no una hermana menor. Mucha gente no cree en la amistad entre el hombre y la mujer. Y la verdad que yo creo. Pero aparte, perdón, no es por amistad. Acabás de decir que sos amigo del tío, de Fabián. Fabián, ella es... Y es un tema también. A ver, vos tuviste... Ponerte de novio con alguien que es amigo tuyo. Pero vos estuviste en el deporte. Sí, claro. Ella es la sobri de Pérez. Sí, 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 Fabián Pérez. Pérez juega al básquet conmigo. Ya lo sé, por eso digo. Al papá lo amigo, es amigo mío. O sea, la verdad, el papá tiene... Igual, todo eso no te significa nada. Porque si le llegara a pasar algo, le puede pasar algo. A ver, si vos me querés poner de novio, es otro tema. Yo de novio no voy a estar. Yo te quiero poner de novio, pero todo. O sea, yo soy tu ex y vos me decís, no conozco al tío y que me importa. Y conozco al padre y a mí que me importa. O sea, ¿entendés? Todo eso. Pero transforma. Pero bueno, acá no. Es que yo lo entiendo. A ver, yo te digo. Calificaciones mías de Valeria. Extraordinarias. ¿Qué vas a decir sentado ahí si no es hablar maravillas? ¿Por qué? Porque sí. Yo conozco muchas parejas que se paran y se matan. Se matan. Sí, ya sé. Yo no me mato. Tenemos varios ejemplos. Es una madre bárbara. Es normal que piense lo que está pensando. Porque, a ver, cuando vos recién te separás, las esquilas son fuertes. Entonces es normal que ella piense que yo pueda estar con Sol Pérez. Es normal. Ahora, tiene que esperar un tiempito. Y ahí se va a dar cuenta si estoy o no. Nada más tiene que saber esperar. O sea, si ella hoy quiere tomar una decisión de que estoy o no, y bueno, es la cabeza de ella que le va a ir en contra de ella. Si ella espera un tiempito, se va a dar cuenta. Yo no puedo contar ese tiempo. Conociendo a Valeria, ¿cuánto tiempito le puede llevar? 17 años. No, no, no. Todo lo bien que habías hablado de Valeria se acaba de esto. No, mentira, mentira. No, conociendo a Valeria, yo creo que Neveira no se va a dar cuenta. ¿Y quién habrá sido el Bocón, no? El que sintió eso. Yo para mí, que va por Fedeval. Porque a mí me dijeron que Fedeval también se la lanzó. No, no, no. No, no, no. Pero si quiere el Código. Por ahí por Fedeval. Así alato que no lo lo grabas. Fedeval tiene código. ¿Qué? ¿Cómo se dice que no va a contar? Yo te cuento lo que yo pienso. Yo soy estricto con las obras de teatro. O sea, no tengo toda gente muy fácil. Entonces necesito estricto de abajo para que el de arriba esté contento. Es muy probable que yo en la etapa de estos dos años de revista haya sido estricto con algún grupo. Y por ahí es una revancha. Y la verdad que, te digo la verdad, ni me preocupa. A mí me preocuparía si yo estaría saliendo o no con Sol o si lo haya hecho. Pero como estoy tranquilo, ¿de dónde salió? Ya no me interesa. Yo se lo dije hoy a Mariano. ¿Has tres entonces? No, no, no. Esa cabeza va a rodar. Esa cabeza rueda. Eso no sabe. Esa cabeza va a rodar. Van a rodar varias por las dudas. Bueno, pero Valeria dice que sabe. Vos me conocés bien. Por lo que no confía. Vos me conocés bien. Yo te conozco, sí. Vos me conocés bien. Me hago bujama. No, no. Me lo conozco hace muchos años. Valeria, yo te conozco. Quédate tranquilaz. Él me conocés bien. No, yo lo que digo es que Valeria debe confiar mucho. Y si no es estar en contra de Valeria. ¿Cómo? Que Valeria debe confiar mucho en la fuente de Caprarola. Obviamente que dice saber quién es para poner bajo tela de juicio. ¿Pero por qué Mariano me llama cinco veces para pedirme disculpas? Porque te tiene miedo. Básicamente es eso. No, pero a ver, le habrán dicho. ¿Cómo vas a decir eso? No, porque aparte mirar en la cara. O sea, es un pan de Dios. Pero en un punto vos serio asustás. Sí. Mirar en la cara es genial. Sí, Mariano es genial. Como amigo es amorosísimo. ¿Mete miedo? Y sí, obviamente. Y soy grado. No sé si estamos hablando bien o mal. No, estamos hablando bien. Lo que pasa es que él es un tipo que se impone. Él es recto. Es un personaje muy recto. Siempre lo fue así. Bueno, pero cuando un hombre está enamorado, como que todo eso rechazo y todo eso. Tirando tierra, tirando tierra. Que se va. ¿Enamorado de quién? No, de una mujer. De quien sea. No, no. Digo, en general. ¿Vos hoy estás abierto al amor o todavía estás haciendo un duelo? No, yo estoy con un respeto grande a mi hija y a Valeria. Yo estoy de ocho años. Todo lo que... A mí lo que me duele de esto es que yo no sé qué pasa eso. Si Valeria está afectada por esto y si de pronto llora, que no tengo ni idea, y la nena la ve llorar, o sea, a mí me angustia. Claro. Por lo cual yo no estoy abierto a ningún amor hoy. Cero. Yo estoy abocado a mi trabajo. Lo que no quita que por ahí dentro de cuatro o cinco meses se me cruza alguien y me rompió la cabeza. Pero ya va a ser un tiempo más lógico. ¿Qué es peor para vos? ¿Esta separación o tener que producir a Gazaya? No, Gazaya es un fenómeno. Pero vos sabés que su nombre fue también. No, no. ¿Tenés plan B? Están equivocados. Ah. Por la duda. También el tiempo me va a dar la razón. A ver, ¿cómo es el plan? ¿Nos podés contar un poco el plan con Gazaya? Sí, Gazaya va a hacer todo lo que fueron sus personajes. Va a haber cuatro o cinco personas que van a estar con él. Gazaya es una persona que yo tengo tos y me llama dos o tres veces a la semana y me dice, ¿estás mejor de la tos? Hablo por eso que dijeron que era ceñil. Una barbaridad. No, no, no. No. Una barbaridad. No, es un hombre con carácter. Por eso digo que también ha plantado algunos elencos y que tiene varios proyectos que estaban avanzados. A ver, yo no puedo hablar por Gazaya. Yo lo que sé es que el tipo está entusiasmado. Hablamos todos los días. La verdad no. Va para adelante. A mí cuando me dijeron que yo iba a tener a Carmen me dijeron que iba a estar con una bipolar. Y de que Carmen está conmigo. Lo cual también es cierto, pero de todas maneras me pide. Sí, pero yo hace un año que no la veo declarada. Está muy bien, Carmen. Muy bueno. Muy bien. Entonces digo, si sabés tratar a las personas, si sabés tratar cómo son, me parece que tenés menos riesgo de que te pase algo de esto que vos estás diciendo. Ah, el CAPEN tiene que ver con la persona con la que trabajás y si de vuelta, ¿no? También vos inspirarás un respeto que no te van a hacer los locos. A veces no pasa con otros productores, tal vez. Gracias, Guillermo, por aclarar todo acá en el programa. Gracias, Guillermo.